Saludos familia, yo sé que están ansiosos al igual que yo, de que son el tema, dime la verdad, un tema que hice con mucho cariño para todos ustedes, para mi familia, dímalo vos, estamos activos, bendiciones. Y a que no le dices la verdad, que todavía me ama y no me puedo olvidar, a que no le dices la verdad, que cuando yo te llamo no te puedo aguantar. Dile la verdad, que no aguantas más, que ya tú te vas. Dile la verdad, que no aguantas más, que por las noches yo te paso a buscar. Y a que no le dices la verdad, que no aguantas más, que por las noches yo te paso a buscar.